¡Uno, dos, tres, pasamos! Lo que nosotros hacemos es reivindicar los derechos humanos a partir de practicar este deporte, que se sepa que las mujeres también podemos ocupar este tipo de espacios comunitarios y finalmente eso también empodera a las mujeres. Me siento libre de todo, bueno, de todo cuando tengo problemas en la escuela o con compañeros, pues me siento libre y pues fuerte, ¿no?, por estar aquí.